Encuentros Televisión Un encuentro que hoy promete ser muy flamenco Porque vamos a dialogar con un economista Que un día decidió hacerse gestor cultural Y puso en marcha todo un festival El Flamenco Festival Primero en Nueva York y más tarde también en Londres Y ahora en un buen puñado de ciudades Que incluyen también a Canadá, por ejemplo Una iniciativa que en casi dos décadas Ha llevado el flamenco a un público lejanísimo de Andalucía Un público que suma más de un millón y medio de espectadores Nada menos Él es Miguel Marín, un cordobés Desde hace mucho tiempo también ya cordobés del mundo Bienvenido Miguel Gracias Leo A ver, las cifras son apropiantes Miguel, poner en marcha un festival como este Solo este año, por ejemplo 140 representaciones en Nueva York En Estados Unidos 24 de ellas en Nueva York En 8 espacios 130 personas de gira 12 compañías ¿Cómo puedes poner en marcha un pandemonium como ese? Pues ni yo lo sé La verdad No sé La rueda empieza a funcionar Es un proceso que dura dos años normalmente Empezamos con mucho tiempo para poner en marcha el festival Y el trabajo principal es cuando estás aquí en España y estás haciendo toda la preparación Una vez que estás allí, el día a día todo va fluyendo Pero es una locura poner en marcha a tantos artistas Que lleguen a Nueva York Que se encuentren con escenarios muy diferentes Es un proyecto muy complejo además Porque si ves en la programación Nueva York es una parte Pero también está en Miami Este año estamos en 10 ciudades distintas Entonces el mismo día Igual que hay una compañía que está en Nueva York Otra está actuando en Miami Otra está volando a una ciudad Con lo cual la complejidad de lo que es el proyecto Exige tener una dedicación Y un ir al detalle De una forma muy rigurosa ¿Tienes un equipo muy amplio para organizar todo esto? Bueno, ese es un poco el milagro del festival también Somos dos personas trabajando todo el año Y para lo que es el festival Sí que hay dos o tres personas más que se incorporan al equipo Pero también he de decir que es un proyecto que se puede hacer Porque hay un equipo que está muy comprometido con el festival Es un trabajo en equipo que permite que esto se pueda realizar Hablando de milagros Montar todo este tinglao de un festival flamenco en Nueva York Y en todas estas ciudades que nos dices De forma tan positiva, de forma tan exitosa En todos estos años Hace que ya te llamen generosamente como el rey midas del flamenco El gran manager de los fondos ¿Te sientes un poco así como el gran promotor del flamenco Fuera de nuestra frontera, de Andalucía? Pues no ¿No? Sí Yo creo que voy haciendo lo que... El papel que me corresponde Pero tampoco intento... Pues el... No sé, no me asocio con... Con ese... Con la idea de... O la ambición de convertirme en el gran... En el gran manager o el gran promotor Si es verdad Que no por lo menos yo a título personal Pero sí como proyecto Sí que entiendo Que flamenco festival como proyecto Sí que tiene un papel muy importante Para el sector del flamenco en el mundo Sí es... Pero no me lo asocio tanto como algo Algo personal como... El flamenco festival tiene ya 18 años de andadura Empezó en el 2001 Ese fue el año cero Cuéntanos cómo te surgió la idea Cómo decidiste un día decir Bueno pues voy a poner en marcha un festival flamenco En Nueva York nada menos Bueno es curioso porque Antes de incluso de empezar en el festival Esto para mí es algo completamente fuera de mi entorno Yo vengo de un pueblo pequeño De Cárcabuey, un pueblo de Córdoba Mi familia pues no tiene nada que ver En fin vamos, agricultor de un pueblecito Entonces no he tenido contacto con el mundo del arte Y además yo hice económica Vengo del mundo de la economía Entonces entiendo Yo cuando miro para atrás Creo que el destino estaba ahí Pero de una forma El guionista que escribió esto Tu destino estaba ahí Lo había puesto Porque es curioso Yo me fui a Kansas City a estudiar Bueno tú sabes Kansas City y Sevilla Son ciudades hermanas Me fui allí a hacer un curso Y en la cola Para matricularme Mirad qué casualidad Había una española Que justo delante mía Y empezamos a hablar Y me dice Oye tú ¿De qué estudias? ¿Qué te vas a hacer? Yo digo No pues mira Yo macroeconomía Microeconomía Y me decía Qué aburrido ¿no? Yo digo No sé Esto es lo que yo estudié Esto es lo que yo sé Y digo ¿Tú qué haces? Yo teatro Y tenía un curso Y tenía un curso Que era Stage Manager Fíjate en mi ignorancia ¿Qué? Stage Manager Y digo Esto tendrá que ver con lo mío Y en la cola Me borré de una de mis asignaturas Y me matriculé En la asignatura Esta de Stage Manager Que es regidor Entonces ese fue realmente Por eso te digo Ese fue como el preámbulo ¿No? Ese fue Por eso te digo Que el destino Estaba ahí Porque no era algo Que estuviera en mis planes de vida Y ese fue mi primer contacto Con el mundo del arte Y ahí despertó en mí Pues un Esa pasión Por el mundo del arte Ya me fui a Nueva York Y en Nueva York Entendí Que estaba estudiando Hice allí dos años Y no había Atenas flamenco Cuando yo estaba en Nueva York Había muy poquito Solamente pues el gran maestro Paco de Lucía Que siempre Siempre venía Y algunas compañías Pero no había Era parte de él Y decidiste que tenías que empezar A llevar compañías Etcétera Y aquí ¿Cuáles fueron las primeras compañías O los primeros artistas Que llevaste? Dicen ¿Yo qué hago aquí? ¿Qué puedo traer yo de España? Evidentemente El flamenco Yo reconozco Que yo era un auténtico Ignorante Del flamenco Estamos viendo imágenes De Carmel Linares De la gran cantadora Que creo recordar Que en el fondo Fue un poquito tu madrina ¿No? Un poco de los inicios de esto Cuéntanos Sí, yo venía Imagínate Estaba viviendo en Nueva York Estaba allí estudiando Entonces venía de vacaciones a España Entonces En una de las vacaciones Me fui a Alcalá A Alcalá A ver un concierto de Carmen Y al finalizar el concierto Fui a verla Yo muy nervioso Porque ahora imagínate Yo tenía 25 años Y no tenía ningún contacto Con este mundo Y le comenté Digo mira Carmen Estoy estudiando en Nueva York Estoy aquí viviendo Me encantaría Que vinieran Dice Vente a Madrid un día Que vamos a hablar con mi marido Y allí lo comentamos Y bueno así lo hicimos Nos vimos en Madrid Y dice Venga Te voy a dar un dosier Intenta Y yo me fui Con el dosier Al Lincoln Center Digo bueno pues Vamos a ver Que iba Yo creo que me vieron Con tanta ilusión Que cogieron el Y fue el primer concierto Que hicimos Fue las canciones populares De Lorca Un concierto maravilloso En el Lincoln Center En el Lincoln Center Con Carmen Estamos viendo imágenes De Nueva York Imagino que para muchos Flamencos llegar a ese Nueva York A Carmen Linares Sería como estar viviendo Una película Completamente Y ella además Ese concierto era tan 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 bonito Y ella Que para mi Carmen Pues tú dices Es una madrina Y un ejemplo De lo que es Un artista De primera Y una persona maravillosa Esa combinación Que es fantástica Pero lo que tú decías Por Nueva York Ya habían pasado Grandes maestros Como Paco de Lucía Muchos años antes A Vicas también Carmen Amaya ¿No? Es decir Había un pozo ya En Nueva York De gusto por el flamenco O no Sí pero durante Casi 20 años Apenas estaba Había un gran desierto En lo que ha sido La presentación del flamenco Muy Un largo periodo de tiempo Que apenas Hició presencia Entonces Hicimos varios conciertos El segundo No sé si el primero O el segundo Fue Antonio Canales Con Sara Varas Haciendo a Cuerda y Tacu Es decir Que directamente Bueno pues No sé cómo fue No sé ni cómo Yo conseguí El contactar con Lucho Ferrucho Que era el manager De Antonio Canales En aquel momento Pero fueron como Las primeras incursiones En este mundo Y fue empezar también Ya con un nivel De convocatoria Y de calidad Que también Ayudó desde el principio A posicionar el flamenco Imagino que en todos estos años Miguel El público norteamericano También ha ido cambiando Como todos los públicos ¿Te consideras Como un educador cultural Del flamenco Haber educado Un público En estos años Más que Además de un poco Como haber dado Ocio y cultura Completamente Ha sido una Una intención concreta Sí Porque al principio Los teatros Y los directores Pedían Era un poco como Al peso Cantidad Y la pregunta era ¿Y cuántos bailarines? ¿Cuántos bailadores En el escenario? ¿Te pedirían lunares? Y va a tardar De autor El público Sigue a los artistas El público Ha conocido Pues no se te puedo decir Rocío Molina Que empezó En el 2000 Vino la primera vez Creo que fue en el 2002 Con María Pagés Luego vino Como solista Y luego ya ha venido Con su propia compañía El público Ha conocido El desarrollo La evolución Del artista La idea Original De Grandes Ballets Pues ha sido reemplazada Y hoy Pues un solo Tiene esa misma convocatoria Con lo cual Se han roto Muchos prejuicios Muchos preconcebidos De que el flamenco Tiene que corresponder Con esta idea Y esta ha sido Una intención concreta Que hemos querido También trabajar Romper ideas Romper conceptos Y que el público Sea Este muy abierto A la La expresión artística Que en ese momento Se quiera Se quiera contar Estamos viendo Imágenes de Londres Miguel Porque después de Nueva York Dijiste Pues se me queda pequeño Debe ser así Y decidiste también Montar el festival En Londres ¿Cómo fue eso? Bueno, tuvimos una carta De presentación muy importante También la idea Original era Que el flamenco Fuera No a cualquier teatro Queríamos estar En los teatros Más importantes del mundo Y en Nueva York Esos teatros Proyectan en todo el mundo Son cartas de referencia Para el resto De los teatros internacionales Entonces El City Center Que fue la casa Del festival Es el teatro de danza Más importante De Nueva York O uno de los más importantes Entonces con esta carta De presentación Dijimos Bueno, pues vamos ahora A Europa Hicimos a Londres Al Charles Wells Que igualmente Es uno de los teatros De referencia De danza Y Llevamos ya Diez y Diez y quince años Quince años Que yo mismo Me sorprendo Hicimos Londres París El teatro Chillón Bruselas El Palai de Bossard Moscú El Stanislavski Fue también un poco Como Esa misma idea De decir El teatro De referencia De la ciudad Queremos que El flamenco Sea parte Parte de la programación Programación Estable No que llegamos Por la puerta De detrás Y como Un acto puntual No Que sea de forma extra Miguel, al público Extranjero Al público De estas ciudades De Bruselas De Londres De Nueva York O sea ¿Qué le gusta más? ¿Qué has percibido Que le guste más? El baile El cante Me imagino Que el cante Por la dificultad Del idioma A lo mejor No es lo más Es lo más dificultoso Me imagino Que la danza El baile O la música La guitarra El toque Creo que todo Tiene su público Es posible Que el público De la danza Sea un público mayor Más mayoritario Es decir Que haya más personas Que puedan entender La danza Porque no hay El idioma Pero el que es Aficionado a la música La respuesta del público Yo que me siento En el patio de butacas Todos los días Y veo la respuesta Del público Yo no te puedo decir Que la respuesta del público Sea menos efusiva En un concierto de música No Porque cada Cada concierto Tiene su público Pero si es verdad Que el entusiasmo Del público En el extranjero Es una experiencia Que hay que vivirla Hay que vivirla No A veces solamente Entendemos el poder Del flamenco El valor De nuestro arte Cuando lo vemos En los ojos De alguien Que es de fuera Cuando se valora Desde fuera Cuando un poco Nos damos cuenta Desgraciadamente En este país En muchas disciplinas Es así Porque no está jugando En casa Entonces algo También muy emocionante Para mí El ver como el artista Su arte Triunfa En un público Que ni te entiende Y no es tu familia Ni tus amigos Es un público desconocido Hablabas antes Un poco De haber roto prejuicios Me imagino Que por ejemplo Haber llevado A Israel Galván En el año 2014 Con la curva Eso rompería Muchos esquemas En Nueva York Por más preparado Que esté el público Los rompía aquí Los esquemas ¿Cómo fue por ejemplo Una experiencia como esa? Completamente Es que también Una misión O una clave Para el éxito Del festival Ha sido Encontrar El teatro El público Que va Con cada artista Y con cada espectáculo Entonces aquí En el caso De la curva Fuimos a un espacio Muy contemporáneo Cuyo público Ya viene preparado Me acuerdo que Vino a ver A ver a Israel Anthony de Johnson Claro Y Marina Abramovic Y se quedaron ¿Esto qué es? Bueno era Es un genio Que esto es flamenco No es flamenco Y decía Es que no importa El nivel del arte Que se presenta Va más allá De cualquier tipo De definición Y a mí me gusta Que se abran Este tipo de Entonces programas El que cada teatro Tenga una especialización Como aquí También te ayuda Un poco a programar A distribuir Los espectáculos Sí porque El Carnegie Hall Sabes que tiene Un público más clásico Lo que va buscando Ese público Entonces es un poco También el trabajo Que intentamos El que cada espectáculo Vaya a su público Natural Un espectáculo Un espectáculo No es más importante Porque convoca A más personas Creo que es porque Triunce En su público Natural Que pueden ser Doscientas Y eso Pues es maravilloso Claro que sí Tradicional o contemporáneo ¿Te piden Algo especial También estos teatros Estos programadores Un poco norteamericanos Y ingleses? La petición La tradición Ha sido que Han pedido siempre Un espectáculo Más tradicional Porque es lo que más Diferencia también Al flamenco En el mundo Es esa parte Más étnica Más tradicional Pero que pasa Que es que hoy Ya no es flamenco Tradicional o no tradicional Ya son propuestas Artísticas De un artista Concreto Entonces No importa si Israel hace Es que no importa Lo que haga Es el nivel de genialidad Que él tiene No importa si Rocío Molina Hace contemporáneo Flamenco Es ese nivel de genialidad Que tiene su espectáculo Entonces Si es verdad Que mi trabajo Es que ese espectáculo Vaya al espacio Y al público Que es sensible Y receptivo Para ese tipo De espectáculo Miguel me hablabas Por ejemplo De la gran bailadora Rocío Molina Que fue al festival Fue a Nueva York Pues actuando En otra compañía De pronto Va sola 18 años después O 15 años después Es decir También los artistas Sufren una evolución Al volver Tú los has visto Vivir eso Hombre Una evolución El ver También la sensación Me refiero De actuar en el mismo sitio Con otro papel Mucho más protagonista O una evolución De su carrera artística Sí Es una satisfacción El ver Esa evolución Cómo los artistas Nos han quedado Estancados Y han sabido Pues el Mirar hacia adentro Y encontrarse Y encontrar su sitio En el En este mundo En concreto Rocío Es una Creo que es un Buen ejemplo De esa evolución Miguel ¿Se puede decir Que el flamenco Está de moda? Digo fuera Es decir Como arte Es decir Hay muchos más espectadores Vienen Muchas personas Del este De Japón A estudiar En las academias En Andalucía Hay festivales Como el tuyo Que no solo Van a menos Si no van a más Vas expandiéndote Es decir Está de moda el flamenco ¿Contribuyó algo Por ejemplo Que en el 2010 Fuera declarado Patrimonio de la Humanidad? Yo creo que no está de moda El flamenco Porque las modas pasan Y el flamenco Tiene algo Que engancha El aficionado al flamenco No viene Un año Y ya deja de gustarle El flamenco Tú una moda La coges Y ahora te deja de gustar esto Para gustarte otra cosa En el flamenco Creo que no es así Creo que cuanto más lo conoces Más te gusta Y más profundizas en él Entonces Lo bonito de esto Es que lo que se está haciendo Es expandir el mercado No se está reemplazando Un público por otro Sino que se está ampliando Entonces Creo que es al contrario Que es que Hay más público Porque más público Está conociendo el flamenco Pero se queda con nosotros No se va a otro Y la declaración De flamenco Patrimonio de la Humanidad No sé si ha tenido Toda la repercusión Que debería de tener En cuanto Es un reconocimiento Muy importante Evidentemente Ahora Ha contribuido A que haya muchas más Representaciones en el mundo Pues no lo sé No lo sé No lo sabes Miguel ¿Hacia dónde va el flamenco? Porque parece que Por lo que me estás contando también Que el flamenco Por mi experiencia Como espectador Es una de las De las artes Más abiertas Es decir Se está fusionando No ha dejado de evolucionar En la danza En la música En el toque ¿Hacia dónde va? Nuestros flamencos Beben cada vez más De otras fuentes ¿No? Tú que estás fuera ¿Lo habrás podido comprobar o no? ¿O me equivoco? Yo creo que el flamenco Mi pregunta es ¿Hacia dónde va La motivación de los artistas Que hay ahora? Y lo bueno Es que No haya limitación Que no estemos limitando La inspiración O la motivación del artista Entonces el flamenco Al final Es el reflejo De un espectáculo Que ha hecho un artista Es importante Que ese artista Se sienta libre Para expresar Y para decir Eso que él siente Corresponda O no corresponda Con los cánones del flamenco Porque eso será auténtico Será puro Si lo está manipulando Para corresponder Con lo que se espera Del flamenco En algún momento Eso va a hacer agua Entonces Es muy enriquecedor Que el flamenco Sea un arte Como tú dices Muy abierto ¿Por qué? Porque le permite Al artista Expresarse de forma libre Y eso ha sido también Una de las causas De que el flamenco Este vivo Como artistas jóvenes De 18 años Que no han tenido Las experiencias De esos artistas Esas vivencias Que originaron el flamenco ¿Cómo son capaces Todavía de utilizar El flamenco Como un vehículo De expresión artística? Porque es libre Porque pueden expresar Lo que ellos quieren expresar Entonces Creo que es importante Esa parte de libertad Te he oído decir Una cosa Un poco a cuento con esto Que me gustaba mucho Una frase El flamenco Tiene que dejar de sufrir De beber en el pozo De la inspiración Del sufrimiento Eso también se corresponde A que es un arte Que tiene que evolucionar Que tiene que estar Ya en otro tiempo ¿Cómo explicabas Un poco este concepto? Sí, esta ha sido Un poco Ha sido además La inspiración Para el espectáculo Tempo de luz Que ha sido Una de las producciones De... También es una motivación Mía personal Entiendo que cada uno Puede tener Otro tipo de visión Y motivaciones Pero yo entiendo Que el sufrimiento Que hay hoy No es el sufrimiento Existencial Que había hace un tiempo Es más Yo no quiero El sufrimiento En mi vida Y si no lo quiero A veces me veo Como el promotor Del sufrimiento Llevando sufrimiento Por todo el mundo Pero me gusta Hay una parte Para el sufrimiento Pero no sé Si estamos explotando Lo suficientemente Una parte Más profunda Pero no ligada Al sufrimiento En el caso Del flamengo Entonces creo que Ese ha sido Un pozo Muy, muy, muy Explotado En el pasado Y creo que hay Otros pozos De inspiración No ligados A... Por ejemplo Estamos viendo Antonio Lizana Que ha actuado En el festival Este año En Londres Por ejemplo Es un buen ejemplo De una Una profundidad En el En la música Pero ligada A un disfrute Que, bueno Pues que Que es De una autenticidad Suprema Que diría Un gran maestro Que canta Y que toca El saxo Como nadie ¿Cómo fue El espectáculo De Antonio En Londres? Fue alucinante Además Su apertura Hizo que él Se viniera a Nueva York Y los músicos Que eligió Fueron músicos De allí Entonces Fue un espectáculo Muy especial Porque se estaba Fraguando En el mismo En la misma representación Se estaba Se estaba Fraguando El espectáculo Y fue muy bonito El haber trabajado Con él También participó En uno De los proyectos Que este año Hemos iniciado Que es una residencia La residencia artística Justo Él se vino unos días Antes de Nueva York Y bueno Como eso dicen Pasaba por aquí Y se implicó En el Le propusimos El participar En una residencia Con Jesús Carmona Joaquín De Luz Y David Newman Y bueno Pues se tiró De cabeza Y esa es la apertura De la que te hago Esa es la apertura ¿Cómo se financia Tu festival? Hablando de sufrimiento Que estábamos ahí ¿Cómo se puede financiar Un poco todo esto? Como se dice Next Bueno Es interesante El Flamenco Factor Es un proyecto Una iniciativa privada ¿Qué implica eso? Pues que realmente Dependemos Y por la estructura actual Dependemos prácticamente De los ingresos De taquilla O los ingresos De caché Entonces es un proyecto Que tiene Un riesgo asociado Muy, muy, muy Muy importante La principal financiación Es esta Y hay algunos Algunos apoyos Que Creo que ha sido Un poco la parte Más frustrante Y la parte Más Deficitaria Del festival La falta La falta de apoyo La falta de apoyo La falta de compromiso Por parte de las instituciones Que Se comprometan Que se comprometan Y dice Si cuenta con nosotros Y vamos a estar En lo que En la medida En lo que sea Lo que sea posible Esa Esa Es una de las principales Frustraciones De este De este proyecto Porque si lo piensas Yo creo que Nos hemos estado bendecidos Ha sido Un milagro Tras otro Porque cada año Estamos al borde De la vida Porque tiene que funcionar Todo a la perfección En cuanto que haya algo Que no funciona Un espectáculo Que no vaya bien Ya estás Ya puedes estar En la cuerda floja Entonces Cada año También estamos Planteando Y yo Ese es un poco Un debate interno Que tengo Será este el último ¿Puede A estas alturas Después de 20 años Ser Un proyecto De esta magnitud Un proyecto Personal Empresarial Puede seguir siendo Un proyecto Que solamente Se base En el motor Mío Y de mi equipo Sin mayor Sin que haya Otro motor adicional Pues la verdad Que es un Una pregunta Que estoy en este momento También en un periodo De reflexión Y valorar Esperemos que recibas Más apoyo institucional Y que sigas adelante Con este proyecto Continúas ampliando En cualquier caso De pronto Tienes más líneas Ya que Ryanair También quieres A ti de Manchester O sea ¿Vas a parar algún día? Bueno la verdad Que es un poco Mi motor Hablando de motores Mi inspiración Lo que me Es abrir mercado Entonces Por ejemplo En el 2005 La exposición universal De Japón De Aichi Nos encargó El organizar Todo lo que era La presentación De flamenco Entonces Cada vez que iba A Japón Pues miraba el mapa Del mundo Y decía Bueno vamos a ver ¿Qué ciudad hay de camino? Bueno pues Dubái Entonces Me cogía mi vuelo Me hacía una escala en Dubái Y me reunía Con un teatro en Dubái Para plantar una semilla Para el año siguiente Entonces Pues ha sido siempre Hace de mucho Viajar Bueno Gracias a Dios Que a mí me gusta viajar Y que no he tenido Pereza en eso Pero ha sido eso Siempre Cada vez que iba De viaje Hacía un viaje adicional Voy a ir a Pekín Voy a ir a Sidney Siempre buscando Esos teatros La ópera de Sidney Me encantaba Me ilusionaba mucho Hacer algo en la ópera Pues venga Me iba a Sidney A reunirme con ellos Y hemos conseguido Pues hacer una programación También En la ópera de Sidney En Oakland En el festival de Oakland En Singapur En Shanghái En Tokio En Pekín En Dubái En Doha Impresionante No ha sido con Ni llamando por teléfono Ha sido realmente Yendo a toda esta ciudad Entonces bueno Pero es mi pasión Con lo cual Tampoco No es algo que Me pesa Nos contabas antes Que eres de un pueblo De Córdoba De Carcahuay Un pueblo que te llega A los 3.000 habitantes O sea Se imaginaba Un pueblo blanco El niño Miguel Que jugaba Por aquellas calles Tranquilas De un apacible Pueblo olibanero Que iba a estar Viviendo a caballo Entre Nueva York Londres Madrid Sidney No Ni se lo imaginaba El pueblo Ni mi madre Ni mis hermanos Ni yo Eso no No Pero fíjate Yo una cosa tenía Pero echas de menos Un poco Esa infancia Ese tiempo dorado De apacible Bueno Lo bueno de los pueblos Es que siempre vuelve Siempre puedes volver Al pueblo Entonces Siempre puedes volver Y tener esa Y vemos tu pueblo Ay mi pueblo Esa conexión Pero también Yo tenía una Que ha sido Uno de los motores Mis padres Bueno pues Tenemos Era agricultor Y coger aceitunas Coger aceitunas Pues era el Bueno Bueno pues Es más Me acuerdo Cuando yo estaba En Nueva York Le preguntaban A mi sobrina Oye ¿Y tu tito Que hace en Nueva York? Y decía ella Pues cogiendo aceitunas Porque era El trabajar El trabajar Era coger aceitunas Pero a mi no me gustaba Coger aceitunas Yo eso era una cosa Que no A mi no te gustaba ir A mi no me gustaba Prefieres Las calles De la Gran Manzana A esas calles De esos campos Peinados Por Olivares Mi padre me lo decía O sirves para estudiar O este es tu futuro Entonces Eso fue también Mi motor Para lanzarme al mundo El que Bueno pues tenía Una inquietud Que iba más allá De estar Miguel creo que Que toda esa vida De torbellino De festivales La combates Con meditación Y en la alimentación Creo que también También lo combates Siendo vegetariano Si Así te quitas el estrés Bueno Ha sido Creo que por una parte Lo que me ha permitido Mantenerme En este Como tú dices Es un mundo muy intenso De De muchas Muchas emociones De mucha intensidad De muchos viajes Y Y también te puedes perder ahí Te puedes perder fácilmente En el mundo de Bueno Lo que tú decías antes Yo soy el gran promotor Del flamenco No Es Esta otra parte En la que me ha dado Otro entendimiento De la vida De cómo funciona Cómo funciona la mente Cómo funcionan las emociones Cómo funciona el ser humano Que Que todos tenemos un papel Que Que cada uno Hacemos el papel Que Que nos ha tocado Y Y Sin mayor Sin mayor importancia Entonces Eso me da Tranquilidad Y también Pues me 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 quita la ambición De De seguir Seguir en una rueda Que cuando Esa rueda Cumplió su propósito Pues ya está Pasamos a Pasamos a A otra cosa La meditación Me da Tranquilidad Y me da una conexión Con otra dimensión Que Es difícil conseguir En la vida diaria Pues nuestro tiempo Se acaba Miguel Marín Muchísimas gracias Por haber Compartido con nosotros Tus reflexiones Tu encuentro Tus éxitos También En Nueva York En el Radio City Hall En el Lincoln Center En el Sadler de Londres Deseando que tus proyectos Tus meditaciones Que todo te lleven por buen camino Te volvemos a dar las gracias Muchas gracias Ha sido un placer Y a todos ustedes también Gracias por estar ahí Por seguir estos encuentros En esta ocasión Tan Flamenco Con Miguel Marín Con Miguel Marín ¡Gracias!